Con el financiamiento para la investigación dispuesto en la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, en la ciudad de Mérida fue inaugurado el Laboratorio de Diagnóstico y Genética, Diagen, el cual produce kits para el diagnóstico del mal de chagas y leishmaniasis. Son dos enfermedades tropicales, dos enfermedades que afectan a los pueblos del mundo tropical, importantes enfermedades, y que por no ser enfermedades del mundo templado, a veces pareciera no recibir suficiente aporte o interés por parte de las transnacionales de la farmacia, por las transnacionales que manejan la salud del mundo. En la actualidad, dichos kits son importados por el Sistema de Salud Público Nacional. Este laboratorio contribuirá al ahorro de divisas, ya que la mayoría de sus componentes son de producción nacional. Los más importantes son producidos en Venezuela, empezando por los antígenos recombinantes, el TMB, los conjugados, la peroxidanza, etc. No voy a mencionar cada uno de ellos porque no tiene sentido, pero lo más importante. Incluyendo los frascos, que quiero hablar de eso y de los plásticos, porque hay cosas innovadoras. Por ejemplo, esos goteritos que se ven acá, están calibrados para soltar 50 microlitros en las pruebas. Y eso hace que un bioanalista, bien sea un laboratorio de bioanálisis normal o un banco de sangre, se pueda ahorrar por kit alrededor de 100 puntas de micro bipetas que son importadas también por Venezuela. O sea, no solamente es el menor costo y el hecho que se hace en Venezuela, sino que tiene ventajas importantes con respecto a otros kits que vienen de afuera. La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la modificación de las disposiciones que en la LOCTI permiten el financiamiento de este tipo de investigaciones. Ante dichas amenazas, Guillermo Barreto explica. Una ley que promueve la investigación, la generación de conocimiento, pero que además establece claramente que la ciencia, la tecnología, la innovación deben estar en concordancia con los planes de la Nación. Deben estar al servicio del pueblo, deben proteger la soberanía nacional, deben proteger los recursos naturales, deben proteger la diversidad cultural, deben fomentar la paz, deben fomentar la democracia participativa y protagónica. Eso lo dice la actual Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, ley vigente, ley que está tratando de derogar o tratando de cambiar la actual Asamblea Nacional. ¿Y por qué la quieren cambiar? Entonces, ahí tenemos que reflexionar ese tipo de cosas. Lo que están cambiando es el modelo. Primero, ellos no están de acuerdo con un modelo de ciencia y tecnología conectado con el pueblo. No están de acuerdo con eso. Ellos están eliminando de la propuesta que están llevando a la Asamblea, están eliminando el hecho de que la ciencia se conecte con el país. Están eliminando palabras claves como paz, soberanía, democracia. Están eliminadas en la ley que intentan aprobar en esta Asamblea Nacional. Está eliminado el hecho de que las comunas, las comunidades organizadas, los colectivos organizados que generan conocimiento tengan acceso a los recursos de los aportes de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología.